Y por eso quiero playa, fiesta y arena Gózate la vida, madre en la cadera Playa, fiesta y arena La vida es solo una y no hay tiempo pa' pena Playa, fiesta y arena Gózate la vida, madre en la cadera Playa, fiesta y arena Primer artista de la noche Un nuevo talento viene de la mano de mi hermano Mr. Franco Un tigre viejo en la industria Estaba retirado pero no está aquí Vamos a recibir de Capos y Censura a Anahel Black Que está aquí con nosotros Saludos, buenas noches Mabro, ¿cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios Háblanos de tu proyecto Si no tengo entendido, ¿tú no vives acá en Santo Domingo? No, yo vengo de España ¿De España? Vine a ver si promovíamos la música Y a ver si nos metíamos bien Esa es la idea Este tema, bajo la producción de 10 planes Sí ¿Cuándo sale el video de este tema? Si Dios quiere, la próxima semana vamos a estar trabajando lo que es la grabación Y para la siguiente saldrá el video oficial ¿El video oficial? Sí ¿Y por qué un track no viene con un dembow? Que es lo más fácil, podríamos decir, del público aceptar ¿Sabes que este público dominicano, un tigre, es un público bruto? Sí, yo entiendo, lo que pasa es que yo tengo mi línea Yo tengo mi mentalidad Tengo dembow también Lo que pasa es que yo quiero salir con lo que más me gusta ¿Con lo que más te gusta? Claro ¿Pero tú estás haciendo track luego de la ola de trap acá? ¿Cómo es? ¿Tú estás haciendo track luego de la ola de trap acá o estás haciendo track desde allá? Estoy haciendo track, yo empecé a cantar fue Arenby Arenby tú cantabas Entonces es un derivado muy parecido Los ritmos son muy parecidos Y empecé a hacer track porque yo hago música de todo tipo A mí me gusta una pista y me muestro en la pista que me gusta ¿Tú me entiendes? Ok ¿De qué parte del patio tú eres? Yo soy de Barahona ¿Barahonero? Sí Donde están los plátanos más grandes y ese flow que se da para allá Mira, tú que estás incursionando en el track Para ti, ¿quién es la cara del track dominicano? Bueno, tú puedes decir, bueno, fulanito hay que dársela acá en RD ¿Por qué es el que no representa a nivel de track a nivel internacional? Desde mi punto de vista, Químico Ultra Mega ¿Químico Ultra Mega? ¿Por encima de un nene en la amenaza? Por encima de él ¿Por encima de él? Sí ¿Seguro? ¿Te está comprando un pleito? Sí, yo creo que sí No estoy hablando mal de nadie Lo que pasa es que me gusta mucho el flow que tiene Químico ¿Te gusta mucho el flow? Sí Yo te voy a hacer una pregunta caliente Y te voy a involucrar ya que hay personas aquí que son cercanas a tuya ¿Quién es más duro para ti entonces, Lapio o Químico? Lapio o Químico Yo le doy su respeto al Lapio Ajá Sinceramente ¿Tú le das su respeto al Lapio? Pero Hay controversia Hay controversia entre ellos dos y... ¿Cómo te digo? Se puso nervioso con la pregunta, Soso ¿Por qué? Mira, Lapio tiene su respeto y tiene su nombre hace mucho tiempo ¿No me entiendo? Y eso es lo que se respeta, la trayectoria que él tiene ¿Solamente la trayectoria se respeta? Yo respeto la trayectoria que él tiene y el nombre que ha hecho Y ya Y ya Pero tu preferido entre los dos, de Lapio o Químico ¿Cuál es el preferido? Yo escucho más a Químico Yo ya lo está diciendo Escucho más a Químico que a Lapio ¿Tú sabes que tú te estás comprando problemas con la policita? Pero oye Ese es el público que a mí no me gusta joder Ese público que a mí no me gusta joder No, pero que cada quien tiene su gusto Claro, claro Sin censura ¿Qué tiempo tú tienes ya profesionalmente hablando en la música urbana? Profesionalmente hablando Pues yo llevaré casi dos años ¿Dos años? Pero metido en el mundo de la música llevo diez ¿Diez años? Sí Escuchate la barba fue en la música Claro ¿Diez años tienes tú en la música? O sea, profesional tiene dos Pero incluso en la música tiene diez Sí ¿Por qué esperar ocho años para lanzar tu proyecto ya a nivel profesional? Porque yo me he estado preparando Hasta ahora que yo me siento con la fuerza y con la capacidad de decir Me puedo meter en el medio Bien, el movimiento en Europa Tú vives en España, ¿verdad? Sí ¿Cuáles son los artistas que ahora mismo representan la República Dominicana en la Plaza Española? Según yo tengo entendido que eran como dos o tres Pero no sé si lo voy a cambiar Vamos a escuchar tu opinión que tú vives de allá ¿Cómo? No te entendí muy bien Ok ¿Dominicanos que matan en la Plaza Española? ¿Dominicanos que matan? Pues la verdad es que no conozco mucho Ahora se está metiendo mucho en la música del desbobo Sí, pero ¿cuál es ponente de eso? Está sonando mucho lírico en la casa ¿Lírico en la casa? Sí, y el hombre de las mil virtudes Énfasis Énfasis El convertido en loco Ese loco lo escucho yo mucho por allá ¿Tú lo has escuchado allá? Pero en el público español Sí, en la discoteca Te estoy hablando de la discoteca española ¿Tú sabes que tú eres el primer artista que me dice que Éfasis está sonando en algún país? Sí, sí O sea, en lo que pasa es que ahorita no se ha enfocado bien en la pregunta El artista está preguntando si el público que consume a los artistas dominicanos Es un público dominicano o es un público español No, es un público internacional Hay mucha gente de distintos sitios Lo único que las discotecas son españolas Bien No entiendo No es una discoteca dominicana ni latina Ok, ¿por qué no ha visto un dominicano que se ha pegado allá en Europa y ha repercutado para acá? No hay todavía Hubo uno que tuvo por hacerlo pero no logró el background que es Dejelki ¿Cuál es la realidad? ¿No lo apoyan ustedes de ella? Realmente no sé Realmente no sé porque yo vine ¿Cómo que tú no sabes por qué? ¿Tú no haces tu diligencia allá también? Claro Claro, yo estoy moviendo mi música y yo no me dedico a mover la música mía, ¿me entiendes? La mueven otra persona Pero, ¿cómo te explico? No sé cómo explicarte Mira, tú me dices que tú tenías prácticamente 10 años preparándote para... 8, 8 preparándote, sí Ya tienes 10 en el ámbito musical ¿En qué área tú te estás preparando? ¿En qué área más o menos? ¿Cómo que en qué área? ¿En qué área? A nivel físico, a nivel de canto, a nivel momentario Mira, yo me dedico a la producción de música ¿Tú eres productor? Sí, yo tengo mi estudio de grabación Sí, y del escenario ¿No te han cuestionado al verte así como tan slow? No, porque es que yo soy así Yo soy muy tranquilo ¿Tú eres así, tranquilo? Claro Sí, es como un tipo lírico Sí, como, como... Una pregunta, ¿qué tú crees que le pueda faltar al género para que ya pueda ser internacional a nivel de los buricos? ¿Qué tú crees que le falta y qué tú le puedes aportar para que eso se pueda lograr de aquel unos años? Yo te voy a ser sincero La realidad, dámela Al género le falta algo como lo que yo estoy haciendo Algo como lo que tú estás haciendo O sea, tú te consideras el mejor aunque todavía no te haya llegado la pegada Pero yo creo que puedo, que puedo alcanzarlo ¿Tú crees que puedo alcanzarlo? Con mucho esfuerzo y sacrificio se puede ¿Seguro? Sí, yo creo que sí ¿No crees tú que es una falta de respeto cuando tú dices al género le falta algo como yo? No, no algo como yo No está menopreciando el trabajo de los demás Yo no estoy menopreciando porque a mí yo soy Claro que sí, claro que sí, que él está menopreciando No, ¿tú crees? Oh, pero si a mí me preguntan, si a mí me preguntan, ¿qué le falta esa chapa? Para que sea feliz, yo le digo a un hombre como yo ¿Qué va a decir el tipo? ¿Me la quiere quitar? No está de nada ¿No está de nada? Pues yo lo estoy diciendo porque yo aquí no he escuchado la música que yo estoy haciendo ahora No la he escuchado Ese tipo de música, esa línea que yo estoy llevando, no la he escuchado Yo creo que vengo con algo nuevo y es lo que quiero enseñarle al público ¿No me entiendes? Refresgan un poco, ¿cuál es la línea que tú traes? Refresgan un poco, porque yo escucho al nene Similar Y escucho diferentes exponentes, pero tú me dices la línea tuya, ¿cuál es tu línea? Sí, la línea mía es el reggaetón El punto más fuerte que tengo es el reggaetón ahora mismo Pero hago música de todo tipo ¿Me entiendes? Bien, ¿cuándo viene otro material tuyo para acá y luego de esto? Después de ese Pues pronto estamos trabajando para ir soltando material uno detrás del otro ¿Qué tipo de material lo haces soltar? Dembow, track, R&B, reggaetón Reggaetón Después de ese tema yo quiero soltar un reggaetón ¿Reggaetón? No entiendo Claro Eso es real y te la doy ahí Hay que dárselo porque si él no se siente completo lo que está haciendo Entonces no va a escapar Hermano mío, para ya y cerrando contigo en esta breve intervención Dame dos artistas Sacando a Kimi Que sea el mejor para ti Dos artistas Sabemos que aquí mi cultura Es el de él Es el de él Es el tuyo Ya, atención, Kimi Está caliente, pero es mi Mozart Mozart la pasa Sí Mozart tiene un respeto de mi parte muy grande ¿Por encima de la alfa? Eh, sí Te voy a decir que sí ¿Por encima de la alfa? Por encima de la alfa no No entiendes Pero te voy a decir que por encima de la alfa sí ¿Por qué? Porque Yo soy fanático del lápiz De Mozart De Mozart ¿Tú me entiendes? Entonces No te voy a decir que soy fanático del alfa Porque tenga más views Porque tenga más cosas ¿Tú me entiendes? Claro A mí me gusta la música de Mozart Y la valoro Bien Eso se repite ¿Algún proyecto más grande que tú tengas en mente? Tiene que sentir a un mistake O una producción Ya que veo que tu trabajo es una línea diferente Y esa línea conlleva a un trabajo más concretizado ¿Sabes? Sí, tengo un disco Tengo un disco que Este es el tema promocional Ah, ok ¿Cómo se llama el disco? De fenómeno ¿Cuántos temas tienes? Nueve Nueve ¿Ya está en las redes? ¿O solamente este es el primer sencillo? Sí, está registrado en todas las plataformas digitales ya Pero vamos soltando los temas poco a poco ¿Van soltando los temas poco a poco? ¿Este es el primero? Ese no es el primero Ese es el tercero ¿El tercero? Sí Pero bien hermano mío Bien, desearte todo el éxito del mundo Veo que era un tigre así, pasivo, tranquilo Sí, demasiado Hay un flow Los temas están de verdad Mucha calidad Para ser sincero Esos niveles, esos niveles así De esos flow Que no me he escuchado a ti Y un chamaquito que le llaman King Melody Que es de Puerto Plata Que es un animal Ya En eso Sin ofrecer a los demás, ¿sabes? O sea, en ese flow así Cantado, esos tiros ¿Tú me entiendes? Algo for a slow Porque tú sabes que el dominicano casi no hace ese tipo de líneas musicales Sí, pero es un consejo Un consejo de mi parte Tienes que poner más aptitud en lo visual A la hora de tú hablar Que por lo general con el fanático Consuma lo que tú le proyectas Sí Y tú con ese Muy suave Directamente A mi mamiento que tú tienes Como que el fanático no real Si le dan una galleta yo no tengo Te van a dar Así no No ofenda a los artistas O de ese a mi mamiento que tú tienes Eso es lo que tú le proyectas al fanático ¿Me entiendes? Entonces tienes que tener un poquito más de actitud Ok Lo cojo Lo cojo positivamente No, no es No es algo negativo Algo positivo a tu carrera ¿Entiendes? ¿Por qué? Fue lo mismo que te dije TV Westlop Pero cuando escucho el tema Digo, pero es un animal el tipo Oye que calidad que tiene ¿Me entiendes? Real Hombre, ¿cómo trabajas en esa parte? Bien, bien Si lo dejo una semana al lado Sozobrita Ya tú sabes Te lo bregas Te lo pongo Tienes que ponerle ya ese pan Nael Blanc en la casa señores Con Esta es tu primera entrevista en ese día Sí Con la primera entrevista exclusiva Pronto estará disponible En nuestro canal de YouTube Para el deleite de todo Desearte todo el éxito del mundo hermano De verdad Que tienes un buen proyecto en la mano ¿Sabes? Ojalá Dios te dé la oportunidad Aparte de la aceptación del público Que Dios te dé la oportunidad De llegar a donde tú quieras Y esperemos verte también por acá Cuando esté Allá coronado Si Dios lo permite Si Dios lo permite Dale salud a tu gente Dale a tus redes sociales Y presenta nuevamente tu tema Que es Sozobrita Music Radio Bueno mi gente Yo soy Nael Blanc Como Dijo el pana aquí Y Bueno Le presento el tema El tema promocional Que estamos trabajando ahora Y espero que le gusten Mis redes sociales Bien Es Nael Blanc Oficial Eso en Instagram Porque Facebook casi no lo uso Bien mi hermano Bien mi hermano Millón de bendiciones Y continuamos Y solo fue un sueño Que tuvimos tú y yo Una aventura De ese amor que falleció Y solo fue un sueño Y solo fue un sueño Gracias.